Nooo Eh, vale Esto lo dejamos aquí Tema comida 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 Tema 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a tirar por aquí porque hay... Vaya, por Dios. ¿Estoy encontrando tanta cosa que para mí no significa nada? ¿Ahora mismo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me suena? ¡Suscríbete! 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 No sé si el cobre La habrán dado alguna Utilidad o no Así que por si acaso Pillo aunque sea un poco Más cabrón Más cabrón ¿Por qué hay algo? Ok Esmeralda Está bien Más carbón Lo de arriba es Tin Es por estas cosas Por lo que me suelo poner yo A hacer Los chunks Habrá Entre todos los tal Habrá Teleports Para hacer esto Necesito Bastante cositas Pero bueno No deja de ser un teleport La verdad Ahí Sacar No 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 ¿Qué pasa? Hola, Estel Vale Estoy pillando un montón de materiales Que no sé para qué son Pero algo servirán tarde o temprano, digo yo Ya comí ¿Qué comió? En esa hora he descubierto una cosa Entre todos los mods Hay uno de tumbas Que en mi puta vida lo he visto Pero es magnífico Te conviertes en un fantasma, tío Entonces puedes recuperar tu tumba En plan, tienes tres minutos de fantasma Puedes recuperar tu tumba Y te dan unos segundos De... A mí es que no me gusta el repollo No sé por qué Pero no me gusta el repollo Nunca me ha... Pero eso Yo es que solo conozco un repollo Yo de pequeño pensaba que un repollo Tenía que ver con pollo Y la primera vez que comí repollo Me sentí estafado No es broma, ¿eh? A dar cuenta de esto A dar cuenta de esto Chau... Gracias por ver el video.